¡Oh! ¡Vámonos! Vale... ¡Estoy triste! Capaz que conmigo donde lo hayas sentido Y si te preguntas mire que yo soy tu amigo Tú no te avergüences, entiendo con tu cara mía No solo te pido una cosa, que tú seas verdadera, no me hagas mentira Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu ojo, no me digas que no Si vuelvo parte de mi sueño que ha robado mi corazón Tú eres la razón, la razón por la que vivo Tú eres mi mayor tesoro, mi error, pado lo sentí ahorita Y te ganas verás bien, te loco perdido Tú eres la razón, la razón por la que vivo Tú eres mi mayor tesoro, mi error, pado lo sentí ahorita Y te ganas verás bien, te loco perdido ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Tira Juan por aquí Un poquito Mira, sabe verdad Tres bajos, escúchalo, un poquito ¡Vámonos! Tres bajos, escúchalo, un poquito Tres bajos, escúchalo, un poquito Baja que bright ¡Olé! ¡Olé! ¡Encuentro! 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 Lele, lele, lelele Lele, lele, lele Cuando me pariero Ya salí cantando Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lelele, ay mi maronito, ya salió bailando